El bus Colombia ya está recorriendo el nororiente colombiano. Llegó a Cúcuta, la ciudad donde ha llegado el mayor número de ciudadanos venezolanos. Pero, ¿qué es lo que está pasando allá tras la masiva migración de los últimos años? Vamos a ir con Luis Eduardo Maldonado, que está en la capital de Norte de Santander. Luis Eduardo. Pues acá los residentes de Cúcuta están demandando, exigiendo solución inmediata a varios problemas de la ciudad. Por ejemplo, la recuperación del espacio público, la atención prioritaria en salud. Ellos se quejan y dicen que están prefiriendo a los venezolanos y que después atienden a los colombianos. Son problemas que comenzaron en el 2015, exactamente el 17 de agosto del 2015, cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de frontera. Cierre que se ha venido prolongando, causando serios traumatismos a la ciudad. En los últimos cuatro años, la cara de Cúcuta ha cambiado en muchos aspectos. Así se veía el puente internacional Simón Bolívar en el 2015. Hoy no hay paso de vehículos, pero sí de venezolanos por centenares. Gente que necesita comida, medicina y empleo. Mañana empiezo a trabajar, si Dios quiere. ¿En qué va a trabajar? Al carpintería. La otra cara que le cambió a Cúcuta fue la laboral. Es la segunda ciudad del país con más desempleo. Los andenes fueron invadidos por el rebusque. Héctor Santaella, de la Cámara de Comercio, mira el lado positivo de la migración. Dice que el comercio se disparó en los cuatro primeros meses del año. Se crearon más de 220 droguerías. Esto nos da más o menos un punto de 1.5 casi dos droguerías por día. Otro aspecto que cambió en Cúcuta es la atención en salud. Los colombianos sienten que hay prioridad para los venezolanos. Pueden haber 20 personas, me toman el primer lugar. Entro con ellas, lo primerito de ellas es su medicamento, su atención muy buena. Pero entonces tener más atención a los colombianos que a otras personas que lleguen de otro lado. Porque la verdad, si vamos a otro lado, no nos van a recibir tal como reciben a los venezolanos acá. Y escuchen esto, el número de nacimientos de colombianos en Cúcuta, que en el 2015 era del 70%, frente a los de los venezolanos, cambió. Tenemos un promedio de entre 70% aproximadamente son los nacimientos de los niños venezolanos, en comparación con el 30% restante que correspondería a los niños nacionales colombianos. En la ciudad ya se acostumbraron a estas imágenes donde miles de venezolanos llegan a la Casa de Paso Divina Providencia. En este sitio estamos en unos 6.500 almuerzos y en unos 5.000 desayunos cada día. Felipe Muñoz, gerente de Frontera, recordó que el comercio con Venezuela era de 7.000 millones de dólares al año. Hoy está prácticamente en ceros. Cuando la situación en Venezuela cambie y se pueda recuperar el comercio, Cúcuta será la más beneficiada y a eso es a lo que le tenemos que apostar. El número de migrantes venezolanos que ha llegado a Cúcuta, según el gobierno, supera las 100.000 personas. ¡Gracias!